Muy buenas amigos, hoy vamos a hacer un video diferente, como se dan cuenta estoy cambiando el formato y pues casi siempre he grabado todo en el teléfono y lo subo en TikTok y he estado subiendo algunos videos de TikTok acá en YouTube pero dije que iba a crear contenido exclusivo para YouTube, este es el primer video y pues quiero comenzar dándole un saludo a Elsa, muchas gracias por tus comentarios y tus consejos y quiero responder otro comentario que dejaron en uno de los videos anteriores sobre cómo identificar Solenopsis Antes de comenzar con el video como tal, quiero darles las gracias a los que se han suscrito a este canal la verdad que no esperaba esta respuesta, ha sido como muy rápido yo simplemente estoy compartiendo como mi experiencia en este mundo apenas estoy comenzando, soy novato, estoy cometiendo errores vengo del futuro y en el futuro se me han muerto algunas reinas que próximamente van a ver reconozco mis errores y pues esto es un proceso, sé que van a ver algunos que dicen oh, ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué hizo esto? porque, bueno, porque estoy aprendiendo a mí particularmente me ha costado mucho la especie Camponotus y creo que es por el tema de que estoy acostumbrado a cuidar hectatomas que es la primera especie que tuve y las hectatomas son semiclaustrales entonces ellas son como un poquito más fáciles de cuidar desde mi punto de vista que las Camponotus, entonces se me han muerto muchas Camponotus Camponotus, spoiler allí, y pues ya casi estamos nivelando los videos de YouTube con TikTok y pues vamos a ir ahora sí a la par, faltaría como, faltan algunos días más de videos pero ya luego va a ir nivelada la cosa, yo voy a tratar de mantener esto actualizado también y pues eso era, vamos a comenzar con el video Bueno amigo, esta es la parte más difícil o la que yo me he dado cuenta que es más complicada cuando estás empezando en este mundo y yo creo que esto te lo va dando más que todo es como la experiencia y estar viendo hormigas, literal, hay que estar viendo hormigas, especies, videos leyendo, buscando en internet y pues lo importante es que sepas que es una Solenopsis con que tú ya sepas que es de la clase de la familia Solenopsis tú ya la puedes buscar más específicamente y puedes encontrar cuál es la subespecie acá tenemos el cuadrito explicativo que yo hice y que mencioné en videos anteriores sobre las especies y pues estoy empezando aquí con la Solenopsis y las Crematogaster que son los videos que ya están en el canal los voy a poner por acá en la esquinita en algún lado y esto es como a modo de repaso rápido, sí Solenopsis, las Solenopsis son bastante cabezonas las pinzas son abiertas casi siempre, son así como muy abiertas como engancho el torso o el mesosoma, esta parte de acá es recta y ellas arrastran mucho el Gaster si ellas cuando caminan arrastran el Gaster son así como planitas y la característica principal que yo considero que es como la más fácil para darse cuenta que es una Solenopsis es que tiene un pesiolo de dos nodos aquí se puede ver que esto es un nodo acá y otro nodo por acá las Crematogaster también tienen un pesiolo de dos nodos pero cuando tú miras el Gaster de ellas que es el culito, esta parte de acá atrás es puntiagudo entonces de esta forma tú diferencias una Crematogaster de una Solenopsis hay otra especie que se parece mucho a la Solenopsis que son las Feidole que a veces se confunden entre la Solenopsis y la Feidole la diferencia es que las Feidole son muy pequeñas o sea, son mucho más pequeñas que las Solenopsis luego que sepas cuál es la clase principal de tu hormiga yo les recomiendo esta página se llama andmaps.org tal vez la conocen, tal vez no pues para mí es nueva, obviamente porque estoy empezando en este mundo y me parece bastante buena ¿de qué sirve esta página? esta página te sirve para ver cuáles son las especies locales de la zona donde vives por ejemplo, si yo me vengo aquí al mapa yo vivo aquí en Cúcuta Norte de Santander esto es Colombia le doy click aquí en esta parte del mapa donde yo vivo me muestra cuáles son las especies locales entonces yo tengo una Solenopsis ya la tengo identificada como la Solenopsis entonces yo busco cuáles Solenopsis hay en este mapa registrado y aquí podemos ver que la única Solenopsis que es local es la Solenopsis bicolor puede ser que en Colombia en otras regiones encontremos otras especies por ejemplo vamos a ver en Antioquia en Antioquia busquemos especies Solenopsis y aquí si hay, mira, hay un montón hay Solenopsis antiolis Stata, Gagis, Solenopsis geminata hay un montón entonces puede ser que algunas especies si están cerca alcances a encontrar alguna especie local cerca de la zona entonces es bueno que por ejemplo si eres de Santander mires en los alrededores porque tal vez te consigas alguna especie de los alrededores también hay casos especiales como es por ejemplo la Solenopsis invicta también conocida como Plaganoxis porque es una hormiga que viene de Brasil y ha invadido casi todo Latinoamérica y por ejemplo aquí donde yo vivo Norte de Santander se consigue mucho yo he capturado un montón de hecho aquí voy a estar dejando algunos clips de las nuevas reinas que capturé que ya pusieron huevos algunas sí, algunas no y pues puede ser que te encuentres alguna especie invasora que sea Solenopsis también y pues ya si no la consigues si revisas en este mapa y no la consigues pues ya tienes que empezar a mirar en Google escribir hormigas locales de tal zona e ir viendo fotos obviamente con esta lista de hormigas pues tienes que ver el nombre buscarlo en Google ver como es la hormiga por ejemplo vamos a buscar Solenopsis geminata Solenopsis geminata reina aquí yo la veo muy parecida a la Solenopsis invicta pero que pasa por ejemplo la invicta es que se parece mucho la Solenopsis geminata yo creo que es porque el gaster es más oscurita yo la diferenciaría por eso porque la invicta tiene estas rayitas la Solenopsis invicta tiene estas rayitas en el gaster que son como blanquitas vamos a decirlo así y la última es tomarle unas muy buenas fotos a tu hormiga y tratar de ingresar en grupos de hormigas hay muchos en Facebook hay algunos de Telegram de hecho yo estoy creando un grupo de Telegram que voy a dejar el enlace aquí en la descripción por si se quieren unir y pues la idea es que vayamos compartiendo cosas de este mundo las hormigas que capturamos ayudarnos a identificarlas tal vez yo no sé cuál es una especie pero otra persona si sabe entonces o buscamos entonces eso es básicamente tomarle una muy buena foto a la hormiga si es posible desde arriba y desde los lados con el máximo zoom que se pueda yo sé que algunos no pueden con un teléfono que tenga una camarita no tan buena pero tratar de tomar la mejor foto y compartir y tal vez alguien te ayuda a conseguir la especie y bueno amigos eso es todo por este video hasta la próxima más